En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. El Magdalena Medio y a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo a través de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer nuestros titulares. Se expidió decreto de emergencia sanitaria tal cual como lo había anunciado el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, días anteriores. El acto administrativo, según el mandatario, comenzará a regir a partir de este sábado 8 de abril. En otras noticias, las autoridades lanzaron campaña de seguridad vial para el inicio de esta temporada de Semanas Santas. ¿De qué se trata? En instantes les contamos bienvenidos a Enlace Noticias. Se expidió el decreto de emergencia sanitaria tal y como estaba previsto por parte de la Administración Municipal de Barranca Bermeja. El alcalde Darío Echeverry firmó el acto administrativo que comenzará a regir a partir de este sábado 8 de abril. Hombres del Batallón Especial Energético y Vial Número 7 realizaron el plan seguro en la vía que de Barranca Bermeja conduce al municipio de Yondó. Espera información en minutos. Capturado este hombre por robar presuntamente infraestructuras de ecopetrol. Fue recuperada la moto que había sido hurtada a una pareja de prestamistas en el barrio Cuatro Muros. Comité Cívico por la Defensa del Plan de la Modernización de la Refinidad de Barranca Bermeja acaba de decidir dos cosas. Una, Cabildo Abierto en el Consejo Municipal para los próximos días. Y 17 de mayo, un miércoles, movilización por Barranca Bermeja en defensa de este plan de modernización. Ampliación de la información en minutos. Con el objetivo de que la comunidad contribuya con el medio ambiente, la dependencia encargada adelantará este domingo de ramos suministro de plantas ornamentales que luego la comunidad podrá utilizar para adornar sus entornos. Va a dejar su casa sola en esta Semana Santa. Si es así, tenga mucho cuidado. El Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastre entrega algunas recomendaciones que usted debe tener en cuenta para evitar incidentes en los hogares. En los deportes. Para el próximo martes hay prevista la partida de la travesía del Club de Ciclismo Yariguíes que este año va hasta Tolú en el departamento de Sucre. Y al cierre. En el Auditorio del Centro Comercial Popular CPC se lanzaron hoy oficialmente las actividades que marcarán el aniversario número 95 del municipio. Artistas y talentos 100% barranqueños se tomarán estas festividades. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adomas, delicias, líderes de limpieza, enlaces de noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Cabildo abierto y movilización fueron aprobados este viernes por parte del Comité Cívico por la Defensa del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeca. Nuestro director de noticias, Pedro Cebriche, nos amplía detalles de esta noticia. Pedro, adelante, buenas tardes. Saludos compañeros en Estudios, amables de la audiencia de enlace de noticias. A esta hora se conoce algo muy importante. Después de reunir el Comité Cívico por la Defensa del Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeca, nos encontramos con Daniel Sosa, presidente de su directivo de Barranca Bermeca de la USO. Dos temas importantes. Primero, ha aprobado Cabildo Abierto. Sí, el Comité define de manera unánime irse por la preparación y por el desarrollo de un Cabildo Abierto, donde podamos lograr sensibilizar y hacer pedagogía frente a toda la ciudadanía de Barranca Bermeca sobre la necesidad y sobre la implicación del desarrollo de este proyecto de modernización sobre la refinería de Barranca. Bueno, y también se toma otra decisión, movilización. ¿Para cuándo? Se define hoy también, con todo mundo de acuerdo, de manera plena, con todos los participantes del Comité, que para el 17 de mayo se estaría realizando la primer movilización de protesta, de inconformismo hacia el Gobierno Nacional, hacia las altas directivas de Ecopetrol, sobre la decisión de seguir manteniendo congelado el proyecto de modernización. Entonces, Barranca Bermeca prepara su primera movilización, que es el próximo 17 de mayo del presente año. Tanto el Cabildo como la movilización serán promovidos durante las festividades del aniversario número 95 de Barranca Bermeca, es lo que se ha concluido. Continúan ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por la información. Buenas tardes. Se expidió el decreto de emergencia sanitaria tal cual, como lo había anunciado días atrás el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry. El mandatario firmó el acta administrativo que comenzará a regir a partir de este sábado 8 de abril. A las de la tarde se firmó el nuevo decreto 127, el cual declara la situación de riesgo de calamidad pública y que, según el alcalde, Darío Echeverry, no solo revoca el anterior acto administrativo, sino que también le da seis meses de operación al relleno sanitario de hierbabuena en el sector de Patio Bonito. El cual le da vida máxima al basurero de hierbabuena que opera en Rediva por 180 días. A partir del día 181 no se podrá disponer de basura en hierbabuena que opera Rediva. En el artículo segundo se solicita a Rediva, empresa prestadora y operadora de hierbabuena, que presente en un mes al municipio el plan de contingencia para la disposición final de residuos. Para disponer esa basura en el sitio más cercano a la ciudad de Barranca Bermeja, puede ser, en el caso nuestro, Aguachica, o puede ser La Dorada, o puede ser Barbosa Antioquia. Eso se depende de las condiciones de la licencia, de los cupos que actualicen o que nos autorice la superintendencia. Esta medida, según el mandatario, acarreará cambios en la facturación y que deberán ser los usuarios quienes los costearán de acuerdo a los subsidios que otorga el municipio. Con eso damos ya la solución, esperamos que, y le pedimos a la comunidad de Patio Bonito, paciencia más de la que han tenido, pero con eso inicia ya la solución definitiva. Mientras tanto, a partir del próximo lunes, estaremos ya trabajando en un proceso definitivo para buscar un nuevo sitio que se pueda licenciar para disponer la basura de Barranca Bermeja. Lo cierto es que el municipio deberá tener a más tardar en 18 meses definido e implementar el proyecto a la solución definitiva al depósito de residuos sólidos en Barranca Bermeja. El decreto 127 comenzará a regir a partir de este sábado, 8 de abril. En horas de la tarde, el Ejército Nacional hizo el lanzamiento del plan de seguridad para esta Semana Mayor. Zulayu Cruz se subió durante el desarrollo de esta campaña vial y nos ha preparado el siguiente informe. Así es, en horas de la tarde, hombres del Batallón Especial y Energético Vial Número 7 hicieron el lanzamiento de la campaña Viaje Seguro precisamente por las vías de Santander y también de Antioquia. Lo hicieron justo aquí en el puente que comunica a la población de Yondó. Aproximadamente 300 uniformados del Ejército estarán brindándole seguridad a los propios, a los viajeros y a los visitantes. Bueno, el día de hoy lanzamos la campaña Viaje Seguro, tu Ejército está en la Vía en la jurisdicción del Batallón Especial y Energético Vial Número 7 correspondiente a los municipios de Barranca Bermeja, Yondó y Puerto Wilches. Las vías van a estar aseguradas como lo hemos venido haciendo desde la temporada de diciembre. Contamos con 300 hombres en el dispositivo para los ejes viales. El objetivo es que los visitantes, tanto foráneos hacia Barranca Bermeja como las personas que piensen salir de Barranca Bermeja y de los municipios aledaños puedan estar tranquilas al transitar por las vías. Y es que con esta campaña las autoridades buscan precisamente brindarle seguridad a todas aquellas personas que se van a trasladar por esa arteria vial para que estén tranquilos, para que cuenten precisamente con la seguridad de los hombres del Ejército, que no va a haber hechos delictivos que impidan precisamente que usted pueda descansar de sus vacaciones de la Semana Mayor y también la visita a algunas poblaciones cercanas. Se puedan desplazar con tranquilidad por las vías de Santander. Pueden estar seguros de que no van a haber problemas que los puedan afectar. Para eso estamos nosotros. El llamado también es a los ciudadanos a que tomen las medidas preventivas para evitar que su descanso de Semana Mayor no se convierta en una tragedia, no termine en un accidente o que su vehículo no cuente con los papeles necesarios para poder hacer su traslado hacia las poblaciones o incluso salir aquí en esa área del Departamento de Santander y por supuesto de Yondo, es un informe de Zula Yucros para Enlace Noticias. En las últimas horas hombres del Ejército capturaron a un sujeto cuando al parecer se encontraba robando la infraestructura petrolera. Se realiza una captura de un sujeto aproximadamente de entre 40 y 50 años, del cual se encontraba realizando hurtos a la infraestructura de Ecopetrol. Se le encontraron unas tapas metálicas de los cuales pues en este momento ya se encuentra judicializado. Coronel, ¿esta persona está sindicada de qué? Robo, robo a la infraestructura de Ecopetrol. ¿Estos delitos son muy frecuentes en esta zona? Claro, sí son muy frecuentes. Hay bandas que están prácticamente organizadas para realizar esta acción contra la empresa. ¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes precisamente a los ciudadanos que incurran en este tipo de delitos? Primero que todo pues las personas que realizan estas actividades, por favor piensen, piensen en su futuro, piensen en su familia, no se dejen llevar por una situación de momento, ya que pues se dañan la vida, dañan la vida de su familia, la de la esposa, los hijos, inclusive la de los padres. Entonces por favor recapaciten, no realicen estas actividades. La policía dispuso de al menos 250 hombres para brindar seguridad en las iglesias y vías. Más de 200 uniformados de la policía vigilarán las vías del Magdalena Medio durante la semana mayor. Tenemos ambulancias medicalizadas que están alrededor de las vías para atender a aquellas personas que así lo necesiten. También me permito anunciarles un decálogo, un decálogo de seguridad en las vías que debe ser observado por los ciudadanos para así permitir disminuir aquellos riesgos de accidentalidad. Como primero, establezca la ruta de destino, que usted tenga claro verdaderamente a qué lugar se dirige. Segundo, verifique la documentación de su vehículo, que usted tenga su licencia de tránsito, que tenga su licencia de conducción, que tenga también el seguro obligatorio y también tenga la tecnomecánica de aquellos vehículos que así lo requieran. La seguridad también se prestará en los diferentes escenarios religiosos. En torno a algunos sitios turísticos que se van a fomentar, va a haber presencia de policía judicial, personal de nuestro grupo GAULA, acá para el municipio de Barranca Bermeja, pues confluyendo a varios sitios de interés turístico a fin de prevenir algunas posibles acciones delincuenciales. Todo eso es para generar una Semana Santa segura y en paz. Asimismo, vamos a tener de manera aleatoria algunos acompañamientos por parte de la Policía Nacional en Barranca Bermeja y algunas iglesias donde vamos a tener una gran concentración de personas. En este plan seguro la policía hizo algunas recomendaciones. Avise por favor a un familiar que usted va a salir de la ciudad. También déjele usted recomendada su casa a un familiar o déjele recomendada su casa a usted a una persona de confianza. No extralimite el cupo de pasajeros permitido para su vehículo. No exceda los límites de velocidad. Esta es una de las mayores causantes de accidentalidad en las vías. No adelante en curvas. Acate siempre las señales reglamentarias que están sobre la vía. Realice periodos cortos de descanso para poder combatir el microsueño. No consuma bebidas embriagantes mientras usted está conduciendo. Todas las especialidades de la policía están presos para ayudar a propios viajeros y turistas. El objetivo es que esta Semana Mayor se viva con fervor y tranquilidad. Y si usted es de los que van a prender viaje y descanso en esta Semana Santa y piensa dejar su casa sola, pues tenga mucho cuidado. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres entrega algunas recomendaciones para que usted las tenga en cuenta y evite accidentes en los hogares. En temporada de vacaciones de Semana Santa, son muchas las personas que salen a disfrutar de estos días, pero en algunos casos olvidan tener en cuenta algunas situaciones que pueden prevenir circunstancias que lamentar. En tal sentido, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres da a conocer las siguientes recomendaciones antes de salir de viaje. Para las personas que van a salir de la ciudad y van a dejar sus casas solas, es recomendable que se fijen en dejar cerradas las llaves o las llaves de paso del gas, del agua, los electrodomésticos que no van a utilizar en ese tiempo, desconectarlos. Es bueno dejar despejados los sifones de los baños o entrepatios donde haya caída de aguas, dejar que fluya bien el agua a estos sitios. Si tienen mascotas, es bueno que esas mascotas las dejen donde uno es familiar o conocido. Y obviamente siempre es importante recomendar la vivienda a un familiar o a una persona de confianza de ellos que esté pendiente. De tener en cuenta las anteriores sugerencias, proteja su vivienda, sus pertenencias y la de sus vecinos. Lo que vamos a prever es que de pronto se pueda generar un escape de gas y haya una explosión, se concentra el gas en la vivienda y una chispa puede ocasionar una explosión, o que un cortocircuito genere un incendio en la vivienda. Y a la vez, lo de los drenajes despejados es que si llega a seguir lloviendo, que es lo que nos está diciendo el IDEAM, no se les vaya a inundar su vivienda porque los drenajes se tapen o colmaten de residuos sólidos. Es de esta manera que desde la administración municipal se contribuye con acciones que mejoren la seguridad entre los vecinos. Con el objetivo de que la comunidad contribuya con el medio ambiente, la dependencia encargada adelantará este domingo de Ramos el suministro de plantas ornamentales que luego la comunidad podrá utilizar para adornar sus entornos. Con el objetivo de conservar la naturaleza, el domingo de Ramos a las 8 de la mañana en el Parque Camilo Torres, la Secretaría de Medio Ambiente estará regalando plantas ornamentales que la comunidad podrá utilizar en procesión religiosa que se realizará en las iglesias católicas del municipio. Sí, claro, la idea es que al terminar la actividad, pues cada una de las personas con unas previas recomendaciones que ese mismo día en el Parque Camilo Torres se les darán, pues se inicie esta plantación de todas estas plántulas ornamentales que vamos a estar entregando el día domingo 9 de abril. Una vez termine el recorrido religioso, las personas que recibieron las plantas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente podrán sembrarlas en sus viviendas para adornar su entorno. Algunas plantas ornamentales como son los crotos, las hisoras, que nos van a permitir, también tenemos pomarrosos y cítricos, que nos van a permitir de alguna forma reemplazar la palma de cera. Queremos que toda la comunidad nos ayude a seguir conservando nuestro medio ambiente y dejar nuestra habitual creencia religiosa de que el domingo de Ramos solo lo podemos llevar a cabo con la palma de cera. De esta manera, la Administración Municipal ofrece alternativas para que la comunidad contribuya a la conservación del medio ambiente. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar allí visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com La tecnología moderna de Crohn hará que sus sonrisas salte a la vista, cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional, Crohn, es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias en instantes. Al regresar les tendremos detalles sobre las medidas adoptadas por la concesionaria del aeropuerto Yariguíes para los Días Santos. Ya volvemos. La tecnología moderna de Crohn hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional, Crohn, odontología especializada. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola, Rufino. Qué bien. Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. ¡No! Kaplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe. El Dorado Center. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años. A través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Sábado 15 de abril. Día de la Barrancañaidad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico. Muestra empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Edilma Polanco Polo. Diseños Tlito Digital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Mujer dedicada al transporte formal advirtió sobre el uso que algunos estudiantes le estarían dando al servicio de transporte escolar que brinda el gobierno local. Sostiene que algunos de ellos toman rutas que no van ni a su casa ni al colegio, hecho que ya ha generado algunos accidentes. Esta transportadora ha llegado hasta la redacción de Enlace Noticias para hacerles un llamado a padres de familia y profesores sobre el comportamiento de algunos estudiantes que según ella utilizan este transporte escolar para recorridos que nada tienen que ver ni con sus colegios ni con sus hogares. Yo le quiero decir a los padres de familia que por favor corrijan los niños y que les den un poquito de educación, de cultura porque se suben a las bucetas como si estuvieran en un potero. Entonces que cuiden a sus hijos que esto no lo hago por discriminarlos ni por nada, lo hago es para que todos estemos bien y tratar de prestar un buen servicio. Sostiene la denunciante que esta situación ha generado hechos delicados como la caída reciente de uno de estos menores de una de las bucetas en la que son transportados. Hoy le quiero hacer un llamado de atención a los padres de familia, que es lo siguiente, que es que los niños salen temprano de los colegios y en vez de dicen para la casa se van para otros barrios y para otros lugares donde han habido accidentes como el que hubo ayer que un niño se cayó de una buceta en los lados de Pozo 7 y vivía por allá por Villareles. El niño se cayó de la buceta y fue llevado ayer a la clínica San Nicolás. Asegura que los conductores de estas bucetas están preocupados por este tipo de hechos, de allí también su llamado a la Secretaría de Educación del municipio para que tome cartas en el asunto. En la sección reporteros ciudadanos conozcan las denuncias de la comunidad hechas a través del WhatsApp de Enlace Televisión. La primera denuncia del reportero en este recorrido tiene que ver con este vehículo que muestra el estado de la vía peatonal invadida por Talleres. Este es el sector del barrio Gaitán hacia la vía al corregimiento del Llanito. Nuestro reportero asegura que este tipo de invasiones del espacio público se repite en varios sectores de la ciudad. Este otro reportero en vía video denuncia sobre la forma como está atravesado el conductor de esta camioneta en la intersección semafórica. Además de estar sobre la llamada cebra, lo hace de tal forma que pone en riesgo a los demás conductores que por allí transitan. No hay derecho. En este otro caso, el reportero ciudadano muestra la forma como es transportado este menor de edad en esta motocicleta de manera irresponsable por parte de un adulto. Cultura ciudadana, señores. En la vía a Yondó, también en nuestro reportero ciudadano, vemos a este motociclista que lleva enganchado a su vehículo, una persona en silla de ruedas, excediendo incluso los límites de velocidad y colocando en riesgo la vida de los mismos infractores e incluso de otros conductores que van por el mismo sector. Y nos trasladamos al sector del Club Infantan, donde fue captado este hombre, quien según el reportero ciudadano, luego de podar los árboles en el sector, arroja los residuos en este lote baldío. Y para cerrar nuestro reportero ciudadano, les mostraremos este video en donde se ve como estos vehículos que salen del batallón Nueva Granada se van en contravía para evitar hacer el retorno hasta la entrada principal de refinería. Recuerde que si usted tiene alguna queja o algún reclamo, los puede hacer enviando fotos o videos a nuestro reportero ciudadano al número de WhatsApp 322-305-2920. La concesión a Aeropuertos del Oriente dio a conocer este viernes las medidas de seguridad y de servicios que se implementarán debido al incremento de operaciones en el aeropuerto Yariguíes, Ante Barranca o Bermeja, esperando recibir un alto volumen de viajeros que visitarán al puerto petrolero y también sus alrededores durante esta Semana Santa. Esta concesionaria dispondrá del recurso humano necesario con el fin de brindar orientación y también resolver las inquietudes de los viajeros. Adicionalmente, se adoptarán una serie de medidas para garantizar tanto el desarrollo de actividades portuarias como facilidades de transporte a los viajeros. En otras informaciones, en el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey se cumplió anoche conversatorio sobre experiencias en el ejercicio del periodismo y la comunicación social en la región del Magdalena Media. Tres comunicadores sociales les hablaron la noche del jueves pasado sobre la experiencia en medios de comunicación a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Paz. Uno de ellos, Manfri Gómez Dita. Básicamente, en que el ejercicio periodístico y profesional de la comunicación tiene que ser diverso y cómo los estudiantes de comunicación tienen que entender que este es un campo en el que se interrelacionan con muchas disciplinas como la sociología, la psicología, la economía. Lo propio hizo la directora de Comunicaciones de Enlace Televisión, Yanil Rueda Navarro. La oportunidad de contar lo que uno ha hecho en la ciudad y en la región. Y segundo, poder llenarse de todo el dinamismo y de las buenas ideas y de las buenas preguntas que le puedan generar a uno. Esas inquietudes de los estudiantes lo ponen a uno en un contexto mucho más actual de lo que se quiere en la ciudad en esa proyección del periodismo. Para la comunicadora y docente Angélica Suárez, este tipo de encuentros enriquece el proceso académico. Es un conversatorio para que los estudiantes de comunicación social de la Universidad de La Paz conozcan distintas experiencias y vivencias de comunicadores sociales ya en ejercicio para que de esta manera tengan una visión más integral de hacia dónde pueden enfocarse posteriormente en su ejercicio profesional, porque la comunicación no consiste solamente en ejercer el periodismo. Tiene muchísimas facetas. El auditorio de la Escuela Normal Superior sirvió de escenario para este encuentro. Aprende y practica con instructores todos los domingos en el Centro Comercial San Silvestre. Juegos de mesa como ajedrez y dominó desde las 9 y 30 hasta las 11 y 30 de la mañana en la plazoleta de eventos ubicada en el tercer piso. Las actividades serán completamente gratis. A continuación conozca otros hechos destacados ocurridos en las últimas horas en la ciudad y región. Aquí unos cobradores y en esos momentos llegaron tres muchachos delincuentes y le quitaron la moto y se le llevaron al cobro. Los cobradores como de costumbre, ellos llegan, se bajan de la moto, le dan la moto apagada y en esos momentos llegaron los delincuentes. El cobro que tenía, lo que habían cobrado. No, yo no me di cuenta de si les sacaron plata porque yo corrí y voy para allá a dar susto. El 8 de agosto exactamente, cuando el INVIMA nos da el ultimato, nos dicen que debemos cerrar las plantas y que debemos construir unas plantas regionales, ahí sí sentamos cabeza y nos ponemos manos a la obra. Es cuando empezamos a mirar dónde podemos construir y encontramos que este es el sitio ideal. Tener este tipo de inversiones como es la planta de beneficio Friomag, es una planta que es regional y eso da unas connotaciones de dinamismo económico aquí en todo lo que es Barranca Bermeja y en toda la área de influencia. Para el Magdalena Medio tenemos un plan, una flexibilización de los abonos donde pueden venir todos los meses a realizar sus abonos, dependiendo de las circunstancias que presente el cliente. Para este caso, para las personas que tengan financiaciones, pues no se puede hacer porque se caducarían los créditos. Para el Magdalena Medio, el resto de Santander sí tienen unos parámetros diferentes. No se requiere ningún tramitador para que puedan acceder a los abonos o financiaciones directamente en las ventanillas, en nuestras oficinas o canales de atención. Fue recuperada la motocicleta que había sido hurtada a una pareja de cobradores en el barrio Cuatro Muros. Información a la que le hizo cubrimiento en las noticias este jueves. Bueno, gracias a la información ciudadana, a la denuncia que se hace de manera inmediata y al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se logra establecer una de las posibles rutas en las cuales se había utilizado para emprender la vida con esta motocicleta. Es allí donde a través del modelo y la información de la ciudadanía se llega a un lugar y dentro de lo que se habla de plan candado y lo que se está fomentando en estos momentos en Barranca Bermeja, se logra pues que, aunque no hay captura, pero se logra la recuperación de esta motocicleta teniendo en cuenta pues que ya no la dejan en un lugar muy cerca al barrio Las Granjas. De allí, lo importante a destacar es que gracias a esa información que se dio oportunamente, gracias a la información de la ciudadanía, ya se están identificando pues algunos presuntos agresores quienes habían pues cometido este hecho punible. 6 y 30, hacemos una pausa en enlace de noticias. Al regreso en los deportes estaremos hablando de ciclismo y sobre todo de la travesía que emprenderá el Club Yariguíes a Tolú en el departamento del Sucre. Los esperamos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Encuéntralo en Sanautos S.A. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un año más. Volvemos a mostrarte. La historia más grande. Jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. En Más por Menos, prepárate para la Semana Santa. Sábado 8 de abril, 30% de descuento en frutas y verduras. 30% de descuento en Fab Floral por 4 kilos. 15% de descuento en carnes y carnes y pollo más pollo. Más, más, más. Más por Menos. A vida en condiciones y restricciones. Hoy presentamos, Exceso de Confianza. Hola Rufino. Que bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. Te das cuenta, Rufino, ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. 6.34 minutos de la tarde, comenzamos con la información deportiva de Enlace Noticias. Todo está dispuesto para la travesía que emprenderá el Club de Ciclismo Yariguíes a Tolucoveñas en el departamento del Sucre. Se espera por lo menos la participación de 30 corredores a esta travesía que ya llega a su versión número 15. A Toluva la travesía que este año durante Semana Santa adelantará el Club de Ciclismo Yariguíes con 30 de sus integrantes. Es, según su presidente Gary Mesa, la decimaquinta travesía que realiza este club, el de mayor organización en la ciudad. Ya estamos bien preparados. Después de dos meses y medio aproximadamente de entrenamiento, ya estamos a punto y a tono para arrancar el martes para Toluco. La partida de esta travesía de ciclistas de Barranca Bermeja está prevista para el próximo martes a partir de las 6 de la mañana y su punto de encuentro es justo en las instalaciones de Enlace Televisión. Ahorita en este momento ya inscritos tenemos 30 ciclistas. En total, en general, entre acompañantes vamos por ahí unas 45 personas. Pero ciclistas como tal, 30 personas. Vamos a contar con la colaboración muy gentil y que también lo viene haciendo en todos los entrenamientos de la Policía Nacional en cabeza del coronel Roger Martínez, que como buen ciclista que se ha unido a la causa y nos ha colaborado siempre mucho. Todo está dispuesto para que el recorrido entre Barranca Bermeja y Tolu, en el departamento de Sucre, del Club de Ciclismo Yariguíes se dé sin ningún contratiempo. Miembros de este Club Yariguíes de Ciclismo se mostraron expectantes por la travesía que llega a su versión número 15. Enlace Noticias dialogó con otros integrantes del Club Yariguíes sobre la importancia que para ellos tiene la travesía que cada año realiza esta organización de ciclismo recreativo. Bueno, el Club Yariguíes es una familia del ciclismo a la cual los invitamos a que se vinculen. Acá tenemos grandes amigos. Esto es un estilo de vida. Están todos invitados a que hagan parte del club. Para cada una de esas travesías, el Club Yariguíes prepara a sus integrantes con tramos que van en aumento cada año hasta alcanzar la distancia al recorrer, como ocurre con la distancia a Tolu en esta oportunidad. Nada es improvisado para este club. La máxima expectativa, gracias al Club Deportivo Yariguíes, he podido experimentar en este tema del ciclismo y el MTB y he podido compartir con grandes amigos y con mi esposa en especial. Vamos a participar de esta travesía. Es una travesía que está dividida en cuatro etapas, donde las etapas tienen un promedio de 140 kilómetros por hora, perdón, 140 kilómetros de distancia, la hacemos en 25 kilómetros por hora y esperamos encontrar inclemente sol y la mayor exigencia. Para eso nos hemos venido preparando. Son 30 los participantes que recorrerán este tramo. Ellos irán con vehículos acompañantes donde sus familiares le brindarán el apoyo y el ánimo necesario. En otras noticias, este fin de semana se jugará una nueva fecha del torneo Copa Yogurcito Fresca Leche, que tiene como escenario principal la cancha monumental del nororiente de la ciudad. Con la presencia de un importante número de equipos en la ciudad se ha cumplido la segunda ronda eliminatoria de la decimacuarta Copa Yogurcito Fresca Leche. Positivo, 20 equipos que hoy nos acompañan, la asistencia de padres de familia muy buena. Realmente hoy ha sido un espectáculo agradable, buen clima, gracias a Dios. Y aquí estamos desarrollando la segunda convocatoria de la Copa Yogurcito. Vamos para la tercera el próximo domingo. Esta fecha se ha convertido en un día acompañado por buen clima del puerto petrolero, por goles anotados y los equipos clasificados que ya hacen parte del torneo de fútbol infantil más importante de los santandereanos. Gracias por este relámpago, por este partido, por sacar esta copa adelante, por meternos a nosotros. A jugar con el equipo, compartir con los demás. Que gracias por el torneo que nos regalan, que gracias por los rivales, por jugar, por la diversión. El sistema de eliminatoria fue fuego entre sí y los clasificados van a una ronda eliminatoria logrando su paso a los cuartos de final que llegan a la ronda del día domingo con la jornada del fin de semana. Ya son ocho los equipos que hacen parte de la decimacuarta Copa Yogurcito Fresca Leche. Pues el tratamiento que están haciendo acá está bien, un relámpago bonito y nosotros esperamos ganar. Bien, ya participamos en el primer partido que ganamos y ahora vamos para la segunda ronda. La ronda de eliminatoria continuará este fin de semana de nuevo en la Cancha Monumental. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes. Hacemos una pausa. Al regresar, espere detalles sobre las actividades que desmarcarán el aniversario número 95 de Barranca Bermeca. La cultura, talento 100% local, se tomará estas festividades en Ya Regresamos. La cultura, talento 100% local, se tomará estas festividades que desmarcarán el aniversario número 95 de Barranca Bermeca. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda De Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario Tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes En El Tiempo Y en su librería Todo lectura Desde el 20 de enero En casa En la oficina O en los colegios Separemos los residuos sólidos Y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde Los residuos ordinarios Papel aluminio Papel carbón Envoltura de mecato Y residuos de alimento En recipiente azul Plásticos Vidrios y metales En recipiente gris Papel Y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de Educación Ambiental No Formal Alcaldía de Barranca Bermeja Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone Noticias locales y regionales Conexión directa con nuestras redes sociales También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron Y disfrutan de todo nuestro contenido No te quedes por fuera Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone Disponible en App Store y Google Play En el auditorio del Centro Popular Comercial Se lanzaron hoy oficialmente Las actividades que enmarcarán El aniversario número 95 Del municipio Artistas y talentos 100% barranqueños Se tomarán estas festividades Artesanos, agrupaciones musicales Dulceras, bolleras Y todo el sector cultural Se convertirán en los protagonistas Para celebrar esta tradicional fecha Generando así oportunidades de empleo Realmente ya arrancaron Porque arrancan desde el primero de abril Tenemos como unos 8 o 10 eventos Queremos hoy aprovechar en este lanzamiento Para que abril se convierta En las actividades, en la festividad, en las alegrías También de nuestra ciudad En medio de la difícil situación Social y económica que estamos viviendo Entonces, por eso quisimos hacerlo aquí Para que todas las actividades Puedan ser conocidas por los medios de comunicación Con el Festival del Dulce Que se realizará del 10 al 12 de abril En el barrio Las Playas Y el Centro Comercial San Silvestre El día de la barranqueñida Del sábado 15 de abril Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde En el Parque a la Vida El Festival del Bollo A desarrollarse el 29 y 30 de abril En el barrio La Victoria La quinta versión del Festival de Piqueria En el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario En la Comuna 4 Del 20 al 22 de abril Entre otras actividades deportivas y culturales Se realizarán en torno al aniversario 95 del Puerto Petrolero Iremos siempre respaldando lo local Respaldando a nuestros artistas Respaldando a nuestras bolleras Respaldando a nuestras dulceras Respaldando a los eventos Como el Festival de Bandas también Que no solo las nuestras Sino que vienen bandas de otro lado El encuentro cultural de música folclórica En el Cacique Pipatón El 21 y 22 de abril Y hasta un homenaje a la literatura A la poesía y a la narrativa Se tomarán la programación de las fiestas del municipio Siempre estaremos apoyando y respaldando Nuestro folclor, nuestra cultura, nuestro arte Masiva fue la asistencia de la comunidad Al lanzamiento oficial De la programación de actividades de las fiestas locales Y con esta información hemos llegado al final de Enlace Noticias Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede Ubiquenla en la avenida 36 Los esperamos mañana En la emisión de fin de semana El noticiero que usted quiere ver Gracias por habernos acompañado una vez más Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!